Saludos comunidad, acá Gloria Bonilla con el programa informativo Mi Escuela es su Escuela, el programa que conecta Montgomery College con la comunidad y a la comunidad con el college. Este día vamos a dedicar la conversación sobre el programa de, se llama el programa de jóvenes, en inglés es The Youth Program, y conmigo está el representante y colega del college que se llama María José Murquía. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Gloria. Un placer estar aquí. Es un placer todo mío. Estoy tan feliz de que tenemos el representante del programa que ofrece educación a menores de edad. ¿Verdad? O sea, la gran mayoría supone que para venir a estudiar al college, yo tengo que haberme graduado de la secundaria, tener por lo menos 18 años, o algunas veces, dependiendo del programa que el college, algunos programas permiten que el estudiante venga a estudiar con nosotros desde los 16 años. O sea, están a punto de graduarse de la secundaria y hay unos programas que tenemos ya que se están ofreciendo y el estudiante puede accesarlos como es la matrícula doble. Pero bien, bienvenida al programa. Tú específicamente vas a hablar sobre el programa para menores de edad en Montgomery College. Cuéntanos qué es el programa. Bueno, muchas gracias por invitarnos otra vez. Déjame platicarte que en el pasado, cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo estaba tomando clases aquí, en Montgomery College, para continuar con mi carrera de educación. Entonces, yo creía, como tú lo acabas de mencionar, que el college era solo para adultos. En mi búsqueda laboral, dije, pues tengo que aplicar en el college, porque a mí me parece increíble, es una gran oportunidad y me gustaría mucho poder trabajar ahí. Encuentro la oportunidad de trabajo con Youth Programs. Y yo dije, bueno, ¿qué es eso? Leo la descripción y digo, ¿clases para niños en un college? Me encanta. Yo era maestra de educación especial, de primaria y secundaria en mi país. Y se relacionaba mucho con mi background. Entonces, esto es increíble, ¿sabes? Y gracias por compartir esto, porque yo siempre estoy curiosa. No tuve que preguntarte a ti, eso te lo estás ofreciendo. Estás ofreciendo esta información. Me gusta presentarle a la comunidad una referencia del invitado o la invitada. Decirle, bueno, ¿cuál es tu historia? No decir tu historia, que nos cuentes todo, pero decirle, mire, pues esta soy yo y esta es mi procedencia, por ejemplo. Y de dónde tú vienes, ¿cómo es que tú te conectaste con nosotros? Sí. Porque muchas veces también la comunidad cree, bueno, yo no puedo ir a trabajar al college. ¿Cómo no? Claro que sí. Entonces, tú ya trabajaste en docencia. Sí, en México. Bien. Yo trabajaba en las escuelas públicas. Vine a Estados Unidos en un intercambio y dije, lo que yo quiero es aprender cómo es la educación en los Estados Unidos, en específico educación especial. En este viaje, en esta travesía, tú sabes, no es tan sencillo. Entonces, encontré esta oportunidad y dije, me encanta. Me encanta, no necesariamente voy a estar frente a un grupo, pero voy a estar haciendo algo que ya yo tengo conocimiento. Exacto. Exacto. Eso, sabes, y gracias, gracias por presentar esto, porque tenemos un buen número de nosotros que somos nuevos en los Estados Unidos. Y ya llegamos con experiencia previa de trabajo y también experiencia previa de estudios universitarios fuera. Sí. Y el gran dilema que la comunidad como tú tiene muchas veces es de decir, bueno, mire, yo ya estudié una carrera en mi país, pero no sé cómo yo puedo incorporarme al campo de trabajo y poder trabajar en algo que yo estudié anteriormente. Y tú lo has hecho perfectamente. Gracias. Porque estás usando experiencia y educación previa y la estás poniendo en práctica ahorita con nosotros en el college. Así es. ¿Cómo fue? Bueno, tú ya habías tomado clases con nosotros anteriormente. ¿Qué clases estudiaste con nosotros? Yo estuve tomando Early Childhood Education. Sí. Mi intención era obtener la licencia por diferentes cosas de la vida. Sí. Ya no lo continué y me fui hacia Project Management. Bien. Entonces, eso enriqueció mi currículum y gracias a esas clases que yo tomé de Project Management, me hizo estar en una posición diferente que también disfruto. Y el hecho de que yo hablo español, pues es una maravilla porque le da la oportunidad de que ahora yo soy voz para mi comunidad. Este programa, mucha gente no lo conoce, piensa que Montgomery College es para adultos, pero no. Bueno, nosotros lo que queremos lograr es que con estas clases que ofrecemos, los niños y jóvenes tengan el primer contacto con el college. Que ellos vengan, tengan aprendizajes significativos y entonces no lo hagan desde su escuela, sino ellos están en un college recibiendo clases de los mismos instructores de las personas que vienen aquí. Entonces, son clases de calidad en un campus. Ellos están viviendo la experiencia que es de un adulto y dice, cuando yo crezca yo quiero ir ahí. Porque yo ya vi que hay calidad, yo ya vi cómo se manejan las personas. Hay respeto, hay igualdad, equidad, inclusión. Porque también trabajamos con la inclusión. Nos interesa que los niños con discapacidad o con alguna condición sean aceptados e incluidos. Tenemos un departamento con el que trabajamos. Entonces, cuando algún niño presenta alguna de estas condiciones, los papás nos comentan y nosotros hacemos las adecuaciones para que ellos también puedan venir a nuestras clases. Entonces, esto lo que abre es lo que tú acabas de mencionar. ¿Cómo es que esta institución, Montgomery College, abre las puertas a crear espacio para mucha gente sin importar la edad o otras necesidades que existen? Lo que tú acabas de agregar y presentar a la comunidad es decirles, hay estudiantes que hacemos acomodaciones porque nosotros queremos abrir las puertas y ser accesibles a todos. Eso es extremadamente importante, ¿ves? Que muchas veces nosotros ni siquiera pensamos, pero es algo que como si tú no tienes esa necesidad, entonces ni siquiera pensamos que hay personas y que definitivamente las instituciones como el medio de trabajo tienen que ofrecerlas. Gracias por esto. Estás expandiendo esto. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es la edad o en qué grado los estudiantes pueden venir a estudiar con nosotros? Es una gran pregunta. Los niños pueden comenzar a venir a nuestras clases desde los 7 hasta los 17. Y cada clase está adecuada al grupo de edad. Estas clases las damos en los tres campus, que es Tacoma Park, Rockville y Germantown. Entonces, hay para todas las locaciones también y son los sábados durante el ciclo escolar y en los veranos hacemos un summer camp, que entonces damos clases de lunes a viernes. Puede ser horario completo de 8 y media a 4 y media de la tarde o horario flexible. Los niños pueden venir a clases solo en las mañanas o solo en las tardes, dependiendo de las clases que a cada quien le interese. Entonces, eso es bueno, es magnífico que lo participas, que lo informas a la comunidad. Es el hecho de que el programa funciona durante todo el año escolar. Sí, porque muchas veces esta programación es nada más, se ofrece solamente durante los veranos, digamos. Si tú quieres hacer algo con menores de edad, entonces no hay otros espacios en el que tú puedas entonces poder matricular o enviar a tus hijos o hijas a las escuelas antes de que se gradúen de la secundaria y continúen con la universidad. Esto, te digo, abre tanta, le abre los horizontes. Y lo que tú decías, para los jóvenes menores es el hecho de que, ¿cómo es que pueden anticipar y poner en su horizonte, en su futuro, esto que se llama college o universidad? Sí. Ahora que mencionas secundaria, aquí en los Estados Unidos, la escuela pública te pide algo que se llama SSL Hours, Student Service Learning, y les piden 70 horas de estos servicios a los jóvenes para poder graduarse de high school, bachillerato, preparatoria, y nosotros también ofrecemos clases en las que los alumnos pueden obtener estas horas. Algo también que me gustaría destacar es que no solo necesitan máximo 70 horas, o sea, mínimo 70 horas, pero si los alumnos obtienen más, mucho mejor, porque el college va a ver esas horas y dice, bueno, este niño o esta niña, adolescentes, perdón, están muy interesados en la comunidad, eso me gusta, y yo también quiero un alumno de esa calidad. Y eso es para cuando se hace la transición que el estudiante viene, no, esto es durante el tiempo en que el estudiante viene a estudiar con nosotros. Sí. Y cuando hablas tú de estas horas comunitarias, de las que tú te refieres que en inglés son las siglas SSL, SSL. Los padres saben en las escuelas que hay esta posibilidad que los estudiantes lo pueden hacer. Con nosotros es de que el estudiante, mientras está estudiando las clases con nosotros, recibe esas horas. Son clases específicas. Ah, bien. Tienen que calificar para que se les puedan otorgar estas horas. Bien. Entonces, principalmente tienen que ser de servicio a la comunidad. Tenemos una clase que se llama Child Care, es Cuidado de Niños. Sí. Los adolescentes vienen, toman clases como de primeros auxilios, el desarrollo del bebé y el niño. Y entonces, después, esta misma clase les puede servir en un futuro, en lo que, ya sabes, cuando son muy jóvenes, ellos pueden trabajar cuidando niños también. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya les da la oportunidad de tener un ingreso extra y, aparte, reciben estas horas. Es un reconocimiento que reciben a través de la escuela también. Sí. Eso es lo que estás hablando. Sabes que es la primera vez que yo lo escucho y he trabajado en el college un buen número de años. Yo sabía que el programa existía, pero ese componente de las horas de servicio que los estudiantes, mientras están en las escuelas públicas, se requiere que por lo menos hagan 70 horas, que pueden seguir y hacer más de ellas, ¿no? Pero eso es nuevo para mí. Qué bueno, qué gracias que lo traes y lo compartes. Justo es algo también nuevo en nuestro programa. Cada vez empezamos a tener más clases que tienen las SSL Hours, las horas comunitarias. Eso es lo bueno, sabes, el hecho de que mis colegas en el college llegan a informarme cada cierto tiempo. Y siempre hay nuevas, siempre hay algo nuevo de ofrecer al público. El college ha estado aquí ya en servicio de más de 70 años. Y continúa cambiando y continúa esa innovación, ¿no? Es adaptándose a las necesidades y cómo se puede incorporar el college dentro del sistema de educación y de qué manera se puede enriquecer la vida del estudiante en la comunidad. ¿Cuál es la manera de comunicarse con ustedes? La manera de comunicarse con nosotros es muy sencilla. Ustedes pueden entrar a la página web de Montgomery College en el buscador. Ahí pueden escribir Youth Programs, ese es el nombre oficial de nuestro programa. Youth se escribe Y-O-U-T-H, espacio, programs, P-R-O-G-R-A-M-S. Esa es la manera más sencilla. Si ustedes desean comunicarse de manera más personal, nos pueden mandar un correo. Mi correo electrónico es majosé, M-A-J-O-S-E, punto, murguía, M-U-R-G-U-I-A, arroba Montgomery College, punto, com. Es un poco largo, pero ahí pueden obtener asistencia en español. Tenemos a una colega que viene ya con estudios previos en su país y ahorita está poniendo en práctica lo que ella estudió y ya considera estos resultados de sorpresa, pero está funcionando a lo mejor súper bien. A todos ustedes, audiencia, por favor recuerden que sin importar qué estudios han hecho ustedes previos en su país, hay manera de incorporarlos aquí en este país. Por favor acérquense a nosotros, nosotros estamos aquí para ayudarles de la manera que es posible. Llámenos al 245-675-1000, recuérdense que la educación es algo que está con ustedes por su vida, nunca se pierde y es la mejor inversión que ustedes hacen. Llámenos al 245-675-1000, recuérdense que la educación es algo que está con ustedes, no se pierde y es la mejor inversión que está con ustedes, no se pierde y es la mejor inversión que está con ustedes, no se pierde y es la mejor inversión que está con ustedes.